Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí conmigo. Un videito de el efecto Chrome. Como saben chicas, yo no soy una experta, pero le traté por varias maneras que me han recomendado y aquí está. Chicas, les voy a dejar un poco con mi proceso y mientras voy a mandar unos saluditos. Yo puse en Facebook quien quería saluditos y aquí están. Para Conchita Nails, para Mayelita López, para Blanquita Paleta, para Diana Martínez, para Mariela Prenn, para Venerice Cortés Cortés, para Yanet Esquihua, para Bebita Ceballos, para Fátima de la Torre, Mariana Valentín, Ivana Merino, para Mariana Valentín, Grecia Leal Mayo, Reina Adriana Semayo, para Dulce Ramírez, para Priscila Ramírez Hernández, Maricel Crastro, para mi hermosa Lely Sánchez, para la bella Luna Trejo, para Kenia Castañeda, para mi hermosa Sandy Ávila, mi hermosa Sandy, para Vicky Gómez, Maricruz Pineda Trujillo, para Ericka García, para Gemilani Flores, Nena Quiñones, para hermosa Abby, para Elizabeth Pizano, para Alma Janet Vargas, para Madely Ramos, para Maraida South, para Liliana Morena Hernández, para Marisa Rodríguez, para Mari Betancur, Ana María Villasencio, Noemí Tirado, para Betty Díaz, para Baby Love Nails, para Tania Amaral, para María Silvas, mi hermosa Araceli Mauricio, para Liliana Hernández, para Mariusi Kige, para Rosa Muñequitas Hernández, para Milagros Villegas, para Carmen Rodríguez, Camacho Monserrat, para Nery Lu, para Eki Gay, para Mariana, para Kessy Liz, para Sandy Rentería, para Adriana Guadalupe Mata Coretes, para José Lin Guadalupe, para Janet Morales, para Nicole Malagón, para Alma Gastelum, para Lidia Fernández Rodríguez, para Rebe, Tatiana Rodríguez, para Zaira Samarripa, para Nori García Salinas, para Dinka Martínez, para Cielo Araceli, para Johanna Nels, para Gloria Alatorre, Jasmine Tic Tac, para Nomaris Barbosa Santiago, para Janet Mandujano, para Yolanda Gutiérrez, para mi hermosa Patricia Rahel, para Beli Castillos, Karen Anahí, Rosa Sánchez, Tere Franco, Karis Ramos, Ram Sol, Zaira Torres, Laura Gutiérrez, de Reyes Gabi, para Ingrid, para Conejita Breni Duke, Bren Dukes, para Brenda Gómez, Elizabeth Reda Pablo, Elizabeth Reda Pablo, dice desde Villahermosa Tabasco, saludos a Villahermosa Tabasco, para Kimberlin, para Silvia Díaz, para Marifer Marisalas Contreras, Leticia Ledesma, para Cintia, Laurie Marcos, para Iliana Rubio, a Mayra Gabriela Rayas, Leticia Ledesma, para Citlaly López, para Sharon Schmidt, Yolanda Huerta, Angélica Cortes, Estrella del Mar, Jessica Yasmina Espinosa, Valeria Sosoya Sibirian, Rocío Díaz, para Lupe Uno, Susi Ramírez, Araí Santiago, Yaner Uruanga, Liz López Gallardo, Natividad Sandoval, Ney Ñáñez, Daniela Ortiz Torres, Eli Rojas, Susana García, Blanqui Aguilera, para Iveteyes, para Inovo Karenzuka, para Mitzi Flores, Iris Hernández, Sandoval, y para Sandoval Vizcaida. Vizcaida. Bueno, chicas, hermosas, saludos a todos ustedes, ser tan lindas y amables, por ponerme que quieren un saludo mío, no saben cuánto me halaga que me pongan todo esto, las llevo de plano, las llevo a todas en mi corazón, mi hermosa Aris Neos, te acabo de mirar que lo acabas de poner, mi hermosa Aris, saludos para ti, cuida tú de mucho, yo a todas las miro, a todas las llevo, a todos sus comentarios los leo, son muy apreciados para mí, me da tanto, tanto emoción, tanta alegría, mirar que ustedes me tengan tanto cariño, lo aprecio mucho de corazón, y a Sin Cabanillas, también me acaba de poner ahorita, una emoción tan grande, chicas, que no tengo palabras, de verdad, y aquí están los saludos, para todos ustedes, tienen un pedacito de mi corazón, y muchísimas gracias, chicas, el video se está explicando, solo es la mayoría de mis otros videos, no quise desaprovechar la oportunidad, para mandar estos saluditos, así que ahora vamos con el resto del video, chicas, ahí les muestro un poco, como yo limo mis uñitas, como pueden ver, ahí se ve un borde, yo lo estoy puchándole la piel, con la lima, y estoy poniendo mi lima, y la fuerza de la lima, la estoy poniendo en el acrílico, y no en la piel, chicas, trato de limar, lo más fina posible la lima, no le meto demasiado la lima, como pueden ver, a veces se me bota, de que estoy solamente usando la puntita, para no limarle su uña a ella, y tratando de formar mi uña, lo mejor posible, a mí me gusta limar de esta manera, para darle la cuadratura, mejor formada, ahí vuelvo a limar los lados, para que ustedes vean, como las uñas estaban mal formadas, y las formo con mi lima, claro, no demasiado, para no tardarnos tanto tiempo, pero igual, quiero que miren, que yo no pongo mi acrílico perfecto, igual estoy en el camino de practicar, aquí voy a utilizar, mi carbide punta safety, para acercarme lo mejor posible, a la zona de piel, aquí chicas, es bien indispensable limar esa parte, porque si dejamos poquito acrílico, encima de nuestra piel, no nos van a durar nuestra uñita, se nos van a levantar, y esa zona debe de ir delgadita, chicas, muchas veces yo no lo logro, pero yo trato, como siempre se los he mencionado, ahí pongo mi lima de lado, para que ustedes vean, como yo la paso, para que ustedes traten, de entenderme, la manera en la que yo les digo, que debemos de limar nuestras uñitas, lo más cerca posible, a zona de piel, para dejar esa parte delgadita, va de delgadito a grueso, y en la punta igual, de delgadito a grueso, y lo grueso va en zona de tensión, que es la zona donde nosotros, pegamos nuestro tip, así es como yo limo, mis uñitas chicas, para lograr, esa forma delgadita, que tanto nos gusta, que se nos miren nuestras uñas, este acrílico chicas, yo lo tengo un videito, que hice, que hice donde yo quería hacer, un acrílico capuchino, y así fue como me quedó, que también la verdad, me gustó mucho el color, por ahí creo que se llama, acrílico accidente, o acrílico capuchino, creo se llama el video, pero busquenlo chicas, por si lo encuentro, se los voy a, si, yo se los voy a poner, en la cajita de descripción, mejor, a lo mejor no ahorita, pero lo busco, y cuando ya esté subido el video, este, yo lo voy a buscar, y lo voy a poner, pero aquí vamos con el efecto chrome chicas, aquí lo que hice, fue poner esta capita de gel, y este efecto chrome, está hermoso chicas, es como tornasolado, voy a limpiar, porque me dijeron, que se limpia, ligeramente, con alcohol, entonces, ese es el chrome tornasolado, que les digo, y pues yo lo voy a aplicar, aquí en este color, debí, creo que debí haber ponido, debí haber puesto, una capa negra chicas, pero no la puse, porque yo quería ver, que efecto iba a causar, con este color, pero miren, que hermosura, se ve, pero, dicen que el secreto, debe ser, limpiar el gel, una pasada, no limpiarlo muy bien, con una pasada, y este, y después, porque si no lo limpias, haga, este, si se hace, como otro efecto, es, digo, cuando digo que lo limpias, es limpiar tu gel, con alcohol, con, con, pero con una pasada rápida, no totalmente, como, ya ven que a veces, cuando uno hace las uñas, le pasa, y le pasa la toallita, no, entonces aquí, yo vuelvo a poner otra capa, y vuelvo a aplicar, más el efecto, pero ahora, se me emocioné, y puse el efecto, plateadito, el que todos conocemos, el efecto chrome, lo meto a lámpara, lo limpio también, ahí se me olvidó, que iba a limpiar, y lo muevo, para un lado, ajá, y paso mi, este, mi algodoncito con alcohol, y este, y ahora vuelvo a aplicar el efecto, pero este es el efecto chrome, y este lo voy a poner solo en la puntita, en mi, ahorita más adelante, en mis propias uñas, yo les voy a mostrar, si no limpio, como va a quedar, y si limpias, como queda, aquí, estas eran las uñitas de una clienta, que me llegó anoche, y no quise perder la oportunidad de grabar, por ahí me han estado pidiendo, unas uñitas patrióticas, chicas, las tengo en puerta, no se me desesperen, yo creo para el jueves, si Dios quiere, o viernes, ando subiendo ese videito, no se me desesperen, si las tengo, y aquí, este, como pueden ver, le puse el efecto chrome en la punta, y el de arriba, es el efecto este, de a un ladito, el atornasolado, chicas, estos efectos los compré, en la tiendita, que ya mencioné, y muchas ya, ya miraron mis videos de Facebook, ahí lo compré, chicas, y vuelvo a aplicar gel, limpio con la misma brocha, y vuelvo a aplicar el gel, y lo curo en lámpara, chicas, pues aquí, lo que voy a hacer, es decorar un poco, la otra uñita, estas uñitas, se van a quedar en mate, pero yo le quise poner, un poco de piedritas, aquí en los deditos índices, para que tengan otra vista, para que se miren más bonitas, la verdad, porque siempre hace falta, por ahí un poco de decorado, con piedrita, este, pero el efecto chrome, ahorita se los voy a enseñar, todo depende también, el efecto chrome, en las bases, con negro, claro que con negro resalta más, pero yo quería ver cómo iba a resaltar, con este color, porque lo he mirado también mucho, por ahí de repente, entonces yo quería ver, qué tal nos quedaba, me preguntan mucho, por mi resina, ya les he mencionado mucho, que la que yo uso, se llama resín, tiene las letras rojas, y es como un esmalte, transparente, y este, y pues a mí, me funciona muy bien, muy bien, buenísima, no sé dónde la puedan conseguir, pero esa es la mejor, igual también la de Nova Nails, y la de Bellas Nails, son muy buenas, y ustedes las pueden conseguir, yo no puedo chicas conseguir, yo no sé cómo comprar por internet, no sé, no me gusta, este, no, no sé, no puedo yo mucho comprar por internet, muchas me conocen, ya lo saben, y pues yo nada más, voy en persona, o donde me la encuentro, el otro día me la encontré, en una tiendita, y pues me compré dos, y igual ustedes busquenla por ahí, en ebay, o no sé chicas, pero es muy buena, en uno de los dos se las muestro, aquí lo que voy a hacer, así terminamos este set, ahí la fotito, para que miren cómo me quedó, y seguimos con las mías chicas, pues aquí, estas son mis manitas, yo solo estaba experimentando, y puse mi gel, lo curé en lámpara, pero no lo limpie, y como pueden ver, el efecto queda más pigmentado, porque el gel no está limpio, entonces absorbe más el producto, y hace que se mire más fuerte el color, como más plateado, no tanto cromado, sino como plateado, es lo que me comentaron en mis videos, chicas, pero yo, a mí me gustó el efecto, así como más, se me hizo más bonito, el efecto un poquito más fuerte, yo como ven lo apliqué, lo tallé, lo tallé, lo limpie muy bien, con la brochita, esta brochita, es de una brochita de maquillaje, las que usan para aplicar su maquillaje, esta es la que yo usé, porque en ese entonces, ese día no tenía todavía las brochitas, yo me estaba tratando de pintar mis uñas rositas, pero no me gustó, después me las quité, me quité el tono rosita, pero me dejé el efecto, como ese efecto, la verdad sí me gustó, está como más fuerte, me comentaban, pero pues a mí se me hizo bonito, pero más adelante, les voy a mostrar, cómo queda el efecto, cuando nosotros limpiamos nuestro gel con alcohol, es otro efecto muy diferente, pero también igual muy bonito, aquí estoy tallando mi siguiente dedo de la misma mano, lo estoy tallando muy bien, porque también eso es una de las cosas importantes, es tallarlo muy muy bien, para que no queden marcas, y quede como un efecto espejo, y así es como queda chicas, a mí la verdad sí me gustó, pero ahora vamos con mi siguiente mano, como pueden ver, limpie los dos dedos, porque hice dos dedos, y ahora vamos a poner nuestro efecto chrome, con nuestro gel curado en lámpara, pero limpiando la parte pegajosita, que nos deja nuestro gel, como ven el efecto es también muy bonito, este sí parece un espejo, pero este, muy muy bonito la verdad, pero también a mí me gustó más el otro, así que yo decidí quedarme con el otro, bueno chicas, al final les dejo fotitos, de cómo me quedaron una y la otra, para que ustedes elijan, espero que les haya ayudado, les haya ayudado en este video, y pues de verdad que gracias, espero haber pronunciado bien los nombres de todas ustedes, en los saluditos, muchísimas gracias, Dios me las bendiga, y las miro en otro videito pronto, esperen mi video de las uñas patrióticas mexicanas, para mi siguiente video, espero pronto poderlos subir, así que las dejo, y las veo pronto, adiós, adiós chicas, las quiero, y las mejores juan, Gracias.